Música La Cielo Paz que yo quiero salir si tú eres mi lugar favorito Tú eres la página en blanco del libro que yo tengo escrito Si peleamos en la cama, ¿dónde mejor yo me quito? ¿Qué ropa puedes vestir si es nube que te necesito? Y con lo de nosotros, ¿quién fue? Si tú eres mi debilidad Nadie más que yo te quiere Tú vas a ordenar mi estabilidad No tienes las otras que esperen Porque ahora mismo eres peoría Y dichabando en las redes Pa' que todo el mundo lo sepa Y pa' que yo quiero salir si tú eres mi lugar favorito Tú eres la página en blanco del libro que yo tengo escrito Y si peleamos en la cama, ¿dónde mejor yo me quito? ¿Qué ropa puedes vestir si es nube que te necesito? Mi corazón tiene tu nombre ya bello Y mi mente solo quiere soñar contigo Tú, démelo ya para mis oídos Y yo no quiero a otra mami, ya estoy decidido Tú eres mi droga Hombre que me tiene frito Te cojo tú y yo voy a hacer mi pastelito La que todo mi día me lo pone bonito Y es que en esa hojita, mami, ya estoy decidido Pa' que yo quiero salir si tú eres mi lugar favorito Pero en la página en blanco del libro que yo tengo escrito Y si peleamos en la cama, ¿dónde mejor yo me quito? ¿Qué ropa puedes vestir si es nube que te necesito? Y con lo de nosotros, ¿quién puede? Si tú eres mi debilidad Nadie es más que yo te quiere Nadie es más que yo te quiere Tú vas a enterar mi estabilidad Todo el estampi, voy a hacerle una direta En el colota Y voy a decir que te voy a poner tu nombre Pa' decir que te corte la persona corriente La gente no ganta más que nosotros Que te explique más que nosotros Que no está más lindo que nosotros Usted lo que quiere parece ser La gente no ganta más que nosotros